El octavo día, Dios, después de tanto trabajar Para liberar tensiones, luego ya de revisar Dijo, todo está muy bien, es hora de descansar Y se fue a dar un paso por el espacio sideral ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar Iba a encontrarlo todo en un desorden infernal Y se iba a convertir en un desempiado más De la taza que anualmente va creciendo sin parar Desde ese entonces hay quienes lo han visto Solo en las calles transitar Ando esperando paciente por alguien Con quien al menos tranquilo pueda conversar Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo a unos cuantos nos maneja como fichas de ajedrez No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Que hasta un ciego lo puede ver Si falta de ocupación o de excesiva soledad Dios no resistiera más Y se marchara a otro lugar Sería nuestra perdición, no era otro remedio más Y adorar a Michael Jackson, a Bill Clinton, a Watterson Es más difícil ser rey sin corona Que una persona más normal Pobre de Dios que no sale en revistas No es modelo ni artista de familia Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo a unos cuantos nos maneja como fichas de ajedrez No soy la clase de ajedrez No soy la clase de idiota que se deja convencer No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Y hasta un ciego lo puede ver Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo a unos cuantos nos maneja como fichas de ajedrez No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Y hasta un ciego lo puede ver